What the fact? ¿Sabías qué? Cuando hice el video de las ciudades más caras del mundo, hubo muchas, muchas peticiones de que hicieran de las ciudades más baratas para vivir. Desafortunadamente, un gran número de estas ciudades están así porque enfrentan una guerra o problemas con el gobierno, etc. Pero aquí te van las 10 ciudades más baratas para vivir en el mundo. Y como cada año, el Economist Intelligence Unit saca su reporte de Worldwide Cost Living. Y estas son las 10 ciudades más baratas según su reporte. En el número 10 se encuentra Caracas, Venezuela, que según el Economist Intelligence Unit dice que Venezuela, su adopción de diferentes tipos de cambios ha hecho de Caracas una ciudad imposible. Añadió que las dificultades económicas en Venezuela se destacan por el impacto de estos tipos de cambios múltiples. Posición número 9. Damasco, Siria. La ciudad debido a la guerra o hace que ocupe este lugar debido a su inestabilidad geopolítica. Grandes partes del país se han quedado totalmente en ruinas debido a estos 5 años de guerra civil. 8. Nueva Delhi, India. Puede ser una de las ciudades más caras en la India para vivir, pero en realidad aún así se ubica en los 10 lugares como los más baratos para vivir debido al costo en los alimentos y el servicio público con relación a los salarios. 7. Karachi, Pakistán. La comida, el transporte y el entretenimiento son relativamente baratos. La vivienda también es muy barata, en parte debido a los altos índices de criminalidad. 6. Chennai, India. La ciudad tiene una área metropolitana en crecimiento, pero alrededor del 30% de la población vive en los barrios pobres. 5. Alger, Algeria. La capital de este país que es famosa por sus edificios blancos, pero que su población densa vive en barrios pobres. Los alimentos, el transporte y la vivienda son súper baratos. 4. Almaty, Kajarstán. Las casas son difíciles de conseguir, pero hay un montón de departamentos que mantienen el suministro de alojamiento bullante. Y debido a que los servicios públicos están generalmente controlados por una red central, hace que no tengas ninguna opción para controlar la calefacción, pero mantiene el bajo costo. 3. Mumbai, India. Es la ciudad más poblada de la India, con 18.4 millones de habitantes. Y la mayoría de los millonarios y multimillonarios tienen casa en esta ciudad. Sin embargo, los alimentos, el transporte, los costos de vivienda son relativamente baratos. 4. Bangalore, India. La ciudad es conocida como la capital de la tecnología de la India y se está convirtiendo cada vez más cosmopolita. Sin embargo, en relación con los salarios, el arreglo en viviendas son bastante accesibles. 5. Lusaka, Zambia. Es la capital y ciudad más grande del país. También es el centro del comercio y el gobierno. Es muy barato para los locales que viven ahí. ¿Hubo alguna ciudad que te impresionó que no te lo esperabas ahí? ¿O alguna ciudad que esperabas que estuviera en el top 10 y no lo está? Déjame en los comentarios y también si hay algún tema, un país, una ciudad que te gustaría conocer más, déjalo ahí. Recuerda suscribirte a nuestros canales y picarlele ahí a ver qué escondo ahí. ¡Gracias!